El Códice de Beza El Códice de Beza En la primera redacción de este escrito Este escrito ha sido compuesto en dos momentos distintos Esto no es muy conocido Lo estamos trabajando Tanto Jenny Con su grupo De Toulouse Como nosotros En la Facultad de Teología En el Ateneo San Paciano Y estas dos reacciones Son del mismo autor Y están acopladas la una con la otra Y la segunda refleja Situaciones de la comunidad No ya del Jesús Luchando contra los judíos Para decirlo de alguna manera Que lo quieren matar No, ya lo han matado Ya está Ya lo han eliminado Y han quedado tan tranquilos Ahora los problemas se encuentran Dentro de la misma comunidad Pues bien Estamos ahora en el discurso de despedida Primitivo Y Dentro de poco Jesús dirá Llega el príncipe de este mundo Que es el que ha Sobornado a Judas Para que Lo traicionara Levantaos Vámonos de aquí Más claro es Este sería el final Pero continúa hablando Bien La despedida de Jesús Ha sido interrumpida Por tres intervenciones Que tienen nombre Tomás Felipe Y Judas No el discariote Lo que hace referencia A Tomás y Felipe Lo habréis leído hoy Lo de Judas No el discariote Lo han dejado de lado Lo podéis leer vosotros mismos A continuación Es muy bueno No quedarse nunca Con los textos Tal como se lee El domingo En la misa Tener Un nuevo testamento Y buscando Los pesajes Y ver Donde se encuentran Porque se ha empezado así Porque se ha terminado así Es un tríptico Son todos Son tres De los doce Discípulos de Jesús Los nombres Constan En la lista De los doce Que por cierto En el Evangelio de Juan Esta lista No la encontraréis Juan no tiene Muchas simpatías Con los doce Sabemos que los conoce Habla de los doce Pero no No habla nunca De la lista Del listado Jesús iniciaba El discurso De despedida Y lo iniciaba Precisamente Como os he dicho Llega El príncipe De este mundo Entonces Tomás Le interrumpe Señor No sabemos Donde vas Como pues Podremos Saber el camino Porque Le pregunta esto Porque acaba de decir Y allí donde voy Yo Ya lo sabéis Y sabéis el camino Ahora resulta Que no saben el camino Como pues Podremos saber el camino Jesús le responde Yo soy Este es Yahvé Cada vez que aparece Esta expresión Es el nombre de Yahvé Yo soy El camino La verdad Y la vida Nadie Va al Padre Si no es por mí Si me conocéis A fondo Conoceréis También A mi Padre Por tanto Desde ahora Lo conocéis Y lo habéis visto Ahora le interrumpe Felipe Señor Muéstranos al Padre Pero Me ha dicho Que ya lo conocen Y eso Nos basta Jesús Le responde Tanto tiempo Que estoy Con vosotros Y no me has Conocido Felipe Perdonad Estas expresiones De dudas Las tenemos Todos Cada uno Le podría decir Las mismas preguntas Las mismas dudas Las mismas cuestiones Hasta que no haya descubierto Su presencia En lo más sencillo En el otro A Jesús Lo encontraremos siempre Cuando Salgamos De nosotros mismos De nuestro yo Que nos atenaza Y vayamos Al encuentro Del hermano Buenos días Salgamos Salgamos Gracias por ver el video.